Estar adentro, vivir afuera, todo presente o lo que pueda Entre la noche y la luz, el amanecer Sacarle jugo, seguir sumando, hacerlo simple o complicarlo Usar un mapa y después dejarse perder Casi despierto, algo dormido, con todo claro o confundido Rememorarlo y después olvidarlo bien Si por abajo o por arriba, en un instante toda la vida Puede ser casualidad, puede ser la fe Para saberlo y no dudarlo, voy a decirte que No se puede vivir de consejos Y aunque no sea tan fácil hacerlo Vas a tener que seguir la intuición Si algún día el mundo se acaba Y estás solo sin encontrar nada Vas a tener que escribir tu canción Cuando mañana no es otro día Todo parece una mentira Si no te vas, no podés comenzarlo bien Entre la euforia y la desidia Una quimera es tu familia Y la posibilidad de tener un tren Patear la mesa o aguantarlo Tener secretos o develarlos Guardarte lo que crees O decirlo bien Sentarnos juntos o separados No tener nada No tener nada Ser millonario Un viejo sucio Y también ser un niño bien Gordo o flaco Caliente o frío Oscuridad o luz No se puede vivir de consejos Y aunque no sea tan fácil hacerlo Vas a tener que seguir la intuición Si algún día el mundo se acaba Y estás sola sin encontrar nada Vas a tener que escribir Tu canción Tu canción Un millón Tener secretos o Cuatro Tener secretos Y No, no hay Eso es Ese Tener secretos Gracias.